¿Qué es esto? ¿Qué pasa, Joel? ¿Por qué no prendes la cámara? ¡Ay, no! ¡Esto es una página para adultos! ¡El idiota de Joel! ¡En lugar de estudiar, se inscribió a una web para adultos! ¡No, no, 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 no! ¡Es que el idiota soy yo! ¡Porque con mi tarjeta de crédito está pagando sus cochinadas! ¡Ay! Señora, estoy buscando a Grace ¡Ah, con ella también quiere! ¡Sátiro! ¿No te das cuenta que son niñas inocentes? ¡Depravado! Todos están equivocados ¡Su familia la cree muerta! Mamá, no le creas, es un cuentazo que se inventaba este viejo ¡Ay, no le da vergüenza estar acosando a esas jovencitas! ¡Váyase, hoy llamo a la policía! Reina, reina, déjame probar esa miel de tus labios ¡Ey, ahora un poquito! ¡No, no, no! ¡Está, está, está, está! ¿No crees que va a ser tan fácil? Yo no soy de esas chibolas, así que caen fácilmente, no No, 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 tú no eres una chiquilla, no eres una chibola Eres una mujer apasionada Eres una hembra indómita Eres, eres, eres puro fuego ¡Ay! ¡Déjame quemarme contigo! ¡Ay, este hombre, por Dios! ¡Por loco! ¿Y piensa regresar o estaba de pasada nomás? Francesca me pidió que volviera Yo no tengo por qué darle explicaciones al servicio doméstico inferior ¡Ah, hasta servicio doméstico le acepto! ¿Pero inferior? Ay, ya no le abro ¿Qué? No te lo estoy pidiendo, insolente ¡Toca el timbre! Desubicada, Francesca se va a enterar ¡Ay, vamos a ver si la reconoce! ¿Qué? No me digas que vas a salir con los shorts tan chiquititos Por eso es que se te pegan esos viejos asquerosos Mamá, ¿de qué estás hablando? Eso no tiene nada que ver Además, el señor Peter no era ningún viejo asqueroso Él estaba confundido nada más, pobrecito Ay, pobrecito, sí, pobrecito Escuché que te fuiste a esta pachacamá con él Sí Es que estaba confundida con todo este enredo que está pasando, pues Pero ya, ya hablé con Grace Ya está todo bien Sí, claro Para Belén nosotros somos los malos Y ahora se me ha cortado todo nexo con ella ¿Dónde buscarla? ¿Por dónde buscarla, Dios mío? Ya ves, amor Aquí en la casa todos me ayudan Pero mi hermana y yo también te podemos ayudar Yo sé Pero Briana y yo no somos madres expertas No somos madres expertas En cambio, la Charo La Charo es una madre profesional, ¿cierto? Yo estuve tres Eh, capaz una mamá con el coqui Ah, Teresa, ¿qué dices? Bueno, yo los dejo que tengo que irme a trabajar Permiso, Roberto Y más te vale, ¿ah? Porque ahora tienes que mantener un retoño Bueno, yo también tengo que ir a hablar con determinada persona Ay, no, Charo Pero primero tienes que enseñarme a mí a cambiar pañales Pero parece bien fácil ¿Cómo que bien fácil? Claro, ella es la culpable de todo, papá Como abarca todos los quehaceres de la casa Uno termina atrofiada y no sabe hacer nada Ahora yo tengo la culpa Pues sí Si quieres, yo te enseño, hijita No, no, no No se preocupe, don Gilberto, no Vamos, no te ayude, Ferio A ver, vamos a ver ¿Te imaginas? Es bien facilito, vas a ver, te voy a... Porque no es que yo sea inútil No, hijita No es que yo sea inútil Pero hay que poner atención No, pero es que tú El que mucho abarca, poco aprieta, Charo El que mucho abarca, poco aprieta Es que es la verdad Yo sé que tú estás cuidándonos desde arriba Gracias, Palomita Por permitirme conocer a mi nietecito Ya, ¿quién toca la puerta de esa manera? No hay nadie en esta casa que pueda abrir la puerta ¡Monserrat! ¡Peter! Emilia Hola, Sergio, gracias por abrirme ¿Peter no está? La verdad no tengo la menor idea de dónde puede estar Y por lo visto, Monserrat tampoco está Para lo que sirve esa chiquita ¿Francesca? Mejorando lentamente ¿Tan mal está? Puedes verla tú misma si quieres Prefiero instalarme primero Sí, vengo a quedarme No puedo darle la espalda a Francesca en estos momentos Claro Claro Justo ahora se le ocurre regresar a Emilia Esta chica no es ninguna mosquita muerta No puedo descuidarme No puedo descuidarme ¡Reina! 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 Señores, por favor Sepárense No pueden besarse en este parque Perdone, perdone ¿Pero por qué te disculpas? ¿Qué pasa? Cae de malo en expresar cariño ¿Acaso están prohibidos los besos? En este distrito, sí ¡Eso es discriminación! Al contrario Por eso mismo se les ha advertido a todas las parejas Exactamente lo mismo Ahora, por favor Compórtense Permiso Sereno Sereno, a lo mejor tiene razón Deberíamos calmarnos y tranquilizarnos un poco ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Felic, tú eres el hombre perfecto para mí! ¡Tú eres el hombre perfecto para mí! Sí, tú Estás Encendiendo unas brasas que creía yo extintas, reina ¡Felic! Llévame, llévame lejos Llévame lejos de esta miseria Donde tú quieras, al fin del mundo, te voy a ayudar ¿Qué pasa? ¿Y tus hijos? ¿Mis hijos qué? ¿Mis hijos ya están grandes? Ya, mal que bien hicieron su vida Y no te preocupes, que ya aprendí la lección No te voy a chantar a mi madre Solo tú y yo ¡Ay, cuántas noches de pasión indómita nos esperan! ¡Ay, no, no, no! ¿Qué pasa? ¡No puedo, no puedo! Lucho, Lucho, me preocupa Por más que te deseo con todo el alma Pero no le puedo quitar la luz de sus días ¡Ay, Lucho es una vez! ¡Trust, Feli! No pasa nada con él, ya hace rato Sí, puede ser que tengas razón Sí, pero no quiero tener problemas Así que será mejor que no nos veamos hasta no tener todo en orden Quiero una mujer libre, independiente, audaz y sin ataduras Esta soy yo, aquí presente Sí, sí, yo soluciono eso en un dos por tres Tú tranquilo Nos vemos en la tarde Almuerza, mariscos ¡Me espero con ansias! Monga, 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 escúchame Acabamos de afiliar dos empresas nuevas Son pequeñas, no son muy grandes Pero son medios de comunicación Así que todo bien Seguimos creciendo Ya, 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 ya Oye, 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 oye ¿Qué te pasa? ¿Qué dije ahora? Tú no Uno de tu especie A ver, explícate Joel estaba muy concentradito estudiando Derecho por Internet ¿No? ¿O me equivoco? Sí, claro Estás todo el día tras la computadora Ya Precisamente Mira 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 su cursito online Guau Ay, Joel Regresaste Dale Dale Prende la cámara Así continuamos con lo nuestro Guau Ah, guau, guau Joel Qué, qué, qué Maggi ¿Y por eso se inscribió en... Sí, sí, sí Se inscribió en una web para adultos con mil plata ¿Y estás segura, monga, que es una para adultos? ¿Pero qué otra cosa puede ser, Nicolás? Mira la cara de esa tipa Es que no se la veo bien, tampoco No se la vi bien No se la vi bien ¡Hombres! Sabías que ibas a darle tu apoyo No, monga, escúchame A ver Relájate, ¿quieres? Yo soy tu hermano Estoy de tu lado Somos socios Además me estoy quedando en tu casa Yo lo que creo es que tienes que hablar con Joel directamente Por ahí que hay una explicación para esto ¿Qué explicación, Nicolás? ¡Es obvio! ¿Aló? Hola, mi amor ¿Ya llegaste? Ah, perfecto Te voy a buscar Chomón Sí, ya estoy yendo Cobarde Cobarde ¿Cómo huye? Claro Entre hombres se apañan la cochinada Necesito apoyo femenino Muy bien Ya está cambiadito Vaya con mamá Listo, ¿ves qué fácil es cambiarle el pañal? Ay, sí Fácil para ti Que lo has hecho mil veces Ay No lo habré hecho mil veces No tienes idea La cantidad de veces al día Que cambiaba mi Joel Porque no Es que no sabes Ay, no, no, no Charo, no tienes que entrar en detalles Pero lo hiciste tú sola Y no me enseñaste Pero, Tere, lo he hecho delante tuyo ¿No me viste? Sí, pero necesito que lo hagas paso a paso Estoy en un momento difícil No retengo fácilmente Ah, está bien Pero a ver, a ver ¿Cómo podría enseñarte mejor? Tú me quieres, ¿verdad? Como a nadie Y estaría dispuesto a recibir otra bala en el estómago por ti No, jamás Jamás Permitiría algo así Pero sí te voy a pedir una cosita Lo que tú quieras Charo Felizmente a mi papito le sobraba uno Genial ¿Listo? No, no ¿Qué van a hacer? Es que Tere tiene que aprender a ponerle el pañal al bebé Y tú me vas a ayudar ¿Yo? ¿Te parece si le enseñamos? No, no, no Ahí vamos Hazlo por Richard Jr. Mira, piensa, piensa No Solo te tienes que relajar un poquito Confía en las manos de la Charo Vamos, por favor, Coqui Tú puedes hacerlo Vamos a la cuenta de tres te quitas el pantalón Uno Dos Tres ¡Va! Se me ocurrió una idea Pero no, no, no No, no, mejor no Vamos a seguir platicando con Rijito Las veces que sea necesario De vuelta al ruedo Pero esta vez no me voy a dejar pisar Ahora las cosas se harán a mi manera Buenas, ¿se encuentra el joven Nicolás? El joven Nicolás no se encuentra Pero está su adorable novia Qué bueno que volvió Sí, tú no la me necesitas Pobre, está peor que nunca, ¿no? Sí Sí, eso yo ya lo sé ¿Por qué no volvés tú también? Finalmente este es tu cuarto, ¿no? No, no, no Yo estoy bien con la monga y con Joel Discutimos Lo normal, pero Créeme, es mejor que estar Aquí con todo lo que está pasando Por eso yo me mantengo al margen de esas cosas Eso me encanta Eres como una isla Que flota en medio de todos los problemas de esta casa Ya, yo estoy para protegerte Te adoro Definitivamente sí es una página para adultos. ¿Ya ves? ¿Qué sugiere, Cintia? Divorcio. Ay, no seas exagerada. Yo quiero a Joel, solamente que a veces se secara de estupidez. ¿A veces? Fer, la estupidez es crónica en Joel. Lamento informarte, amiga, pero esta vez te agarraron de sonza. Les estaba pagando sus fantasías eróticas online. Sí, 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 sí. Soy una estúpida, soy una tonta. Pero eso se acaba ahora mismo. Permiso. Joel, ¿eres tú? Por fin. Vamos, enciende la cámara. Así continuamos donde nos quedamos. Voy a cancelar la suscripción. Muy bien. ¿Cancelar? ¿Pero por qué? Si estábamos tan bien. ¿Tan bien? ¿Con Joel? Lo que hacen por plata. Ya, dile su vida a esa tipa. Dile su vida. Tienes razón. Voy a cancelar porque ya me aburrí de tu cara. Bien. Vamos a ver. Eres más flaca que una escoba y tus piernas son chuecas. Además, tienes cara de pato y tu voz, voz chillona, ya me hartó. He perdido el tiempo contigo. Me encanta. No, Joel. ¿Por qué me hablas así? Joel, por favor. Ya, chao. Listo, se acabó. Es que no entiendo cómo hay hombres que pagan para ver chicas a través de una webcam. ¿Y ellas? ¿Qué clase de trabajo es ese, Fer? Conversar y desvestirse delante de unos enfermos. Bueno, no delante tampoco, ¿no? Están en la seguridad y comodidad de su casa a través de una pantalla. ¿Cuánto ganarán por hora? Sin tiempo, ¡el amor de Dios! Ya, ya, ya. No dije nada. ¿Qué cosa se te está ocurriendo? Perdón. Ya. Vamos. Hola, mamá. Hola, mi amorcito. ¿Vogona? Mi engenderito. ¿Qué, milaro, tan temprano? ¿Se te amaloró la mototaxi? No, no, no. La moto está bien. Solo que prefiero invertir mi tiempo en prepararme para ser un profesional de éxito. Ajá. Más bien. Permiso. Voy a... hidratarme. Está dormida, pero... le va a ser bien hablar con usted. La voy a despertar. Sí, no sabía que estaba tan mal. No, pero si ya le conté la cantidad de disparates que me dijo. Sí, realmente fueron disparates. Yo que venía a reclamarle por andar tocando la memoria de mi Grace, pero veo que realmente está fuera de sus cabales. Está más loca que una cabra. Musarrat, ya te he dicho que no molestes. Charo. Hola, Peter. Lamento mucho lo que está pasando doña Francesca. Señora Francesca. Señora Francesca. La señora Charo ha venido. Señora Francesca. Señora. Tranquilice, ese madame. Perdóname, Charo. Perdóname, te lo ruego. Yo no tuve la culpa. Perdóname. Tranquila, señora Francesca. Lo que te hice fue horrible, Charo. Te ruego que me perdones, pero yo no tuve la culpa. No tuve la culpa. Soy un monstruo. Cálmese, madame. Cálmese, por favor. Nadie me va a creer. Nadie. Yo no tuve la culpa. Pero si usted, usted no hizo nada, amada. Va a parecer como si lo hice. Peter, déjenme a solas con ella, por favor. Creo saber de qué está hablando. pero no creo que sea buena idea que... Ah, ya está. Ahí ve, ¿no? Ah, es feo que lo voten, ¿no? Ah, nos vamos los dos ahora. Nos vamos los dos. Está bien. Y vamos, señor Díaz. No le gusta, ¿no? Feo es. Ya sabes, humíllalo. Hazlo sufrir de la peor manera posible. No te preocupes, amiga. Se va a arrepentir de haberme engañado. Chao, Feo. Gracias por venir. Mi amor, ¿se ha quedado el internet? No, el internet está bien. ¿Por qué, mi amorcito? No, es que no puedo entrar a mi página de Open Lawyer. Ah, ¿no puedes? Ay, pobre, qué pena. ¿Sabes algo? ¡Sí! ¡Sí! ¡No sé! ¡No sé todo! ¡No sé todo! ¡No sé que me has estado sacando plata para tu hueco, ¡China! ¿Qué? Charo, te ruego que me perdones. Señora Francesca, no sé exactamente de qué está hablando, pero creo que se refiere a mi hija, ¿verdad? yo no la tengo. No sé dónde está. Insiste en que está viva. Ella, no hay duda de eso, pero por favor no me culpes. Mavi, piensa, ¿no sería maravilloso volver a abrazar a tu hija otra vez? Señora Francesca, yo le voy a decir porque no puedo ni quiero oír hablar del tema. cuando mi hija murió destrozada por ese camión. Para mí el dolor fue tan grande que tuve que ponerme una coraza en el pecho para no lanzarme a la muerte con ella. Para poder seguir sobreviviendo al dolor de perder a mi hija, yo tuve que mutilarme, arrancarme los sentimientos del corazón. Mi hija se llevó la mitad de mi alma. La otra mitad está en el cielo con ella. Yo paso mis días como un fantasma, señora Francesca, esperando que pase este tormento para poder encontrarme en la muerte con ella. Usted no puede venir a decirme que no sienta este dolor que es tan verdadero y tan legítimo. Mi hija se llevó gran parte de mí y lo único que me sostiene ahora es mi fe. Si usted me quita eso, me derrumba irremediablemente. ¿Escuchaste, Peter? Madan, yo... Estoy segura que escuchaste lo que dijo Charo. Para una madre no hay dolor más grande que perder un hijo. ¿Averiguaste dónde está? No. Y cada vez está más lejos. Esa chica Belén ya no quiere ayudarnos. Peter, hasta que no tengamos a Grace frente a frente nadie debe saber que está con vida. Mucho menos Charo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Ajá! Se me hizo! ¡Se me hizo! ¡Se me hizo! ¿Qué pasa te veo muy contenta? ¡Ay, sí! ¡Se me hizo! ¡Se me hizo! ¡Sí! ¿Te hizo qué cosa? A ver... Ahora te cuento. Espera reachesko. Espera. Espera. ¿Aló? Señora Reina, ¿qué tal? Tiene suerte Casi no me encuentra Tengo una cita en el 15º Juzgado Civil de Lima ¡Ay, la tordete de mi lado! Escúchame Necesito que vayas ahora mismo A que mi marido firme el divorcio Mmm, es un poco difícil Usted no es mi única clienta Tendría que aplazar a unos congresistas Y eso es un problema ¡Hazlo, por favor, hazlo! Mira, te doy dos docenas de chocotejas Pero necesito el divorcio hoy Voy para la corporación ahora mismo ¿Y por qué tanto apuro con lo del divorcio? ¡El philic, mamá, el philic! ¡Ay, otra vez, ese hombre tan indeciso! ¡Ay, no, es guapísimo, alto, caballeroso, como de telenovela! Lo que pasa es que él es prudente Y prefiere que yo sea una mujer libre ¡Ah, sí! ¿Y después qué? Me lleva con él de viaje por todo el mundo Y seremos felices ¿No? Está segura, hijita ¡Segurísima! ¡Segurísima, mamá, me lo acaba de decir en el parque! Se muere por mí, está loquito ¿Y cómo ves? ¡Ay! Mira, estoy tan segura Que se lo voy a decir a todo el mundo ¡Bien, basta! ¡Bien, basta! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá, ven acá! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Perdad, por favor! ¡Te juro que es mi curso! ¡Es mi curso! ¡No es una página para adultos! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Yo vi a una regia flaca! ¡Ven acá! ¡Y yo que tengo la culpa que sea rengia, sea flaca, sea guapa, oye! ¡Claro! ¡Eres un mentiroso! ¡Con razón te pasabas horas de horas frente a la pantalla! ¡Au! ¡Estaba estudiando! ¡No! ¡Cínico! ¡Cínico! Si hubieras estado estudiando, te sabrías ahorita todo el Código Civil ¡Fernanda, por favor! ¡Soy inocente! Además, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad ¿Tú crees que me vas a convencer hablando así? ¡Fernanda, por favor! ¡Está en la Constitución! ¡En el título primero, artículo segundo, inciso 24, apartado E! ¡Familia! ¡Familia! ¡Me voy a despertar a Junior! ¿De dónde? ¿Cuándo acá te haces el llamado? Bueno, eso de familia viene con cacha, ¿no? Porque ustedes no son mi familia y solo vengo a decirles ¡Que me voy! ¡Ya no les vuelvo a ver la cara! ¡Pesuñentos! ¡Sí, ya te vas! ¡Qué bien! ¿Y para eso me despiertas? ¡No tenías por qué llamar a todos! Así es, tú no eres de la familia, puedes irte cuando quieras Así es, yo me voy Si no antes de restregarles en la cara mi triunfo Sí, señores, he conocido a un caballero Elegante, guapísimo, altísimo Con unos ojitos hermosos Que tiene un chupo de plata Y me va a engreír a mí, solo a mí ¡Ándate, pues! ¿Quién te necesita? ¡Nadie te va a extrañar! ¡Felizmente mi hijo no va a crecer viendo tu cara! ¡Cá, envidioso! ¡Bola de perdedores! Yo viajaré por todo el mundo Mientras tanto, ustedes se quedarán en esta casa pesuñenta Con estas paredes, ¿qué digo paredes? Ladrillos, apestosos Y no sé, nada por solucionar su vida ¡Me voy! Eso sí, por favor, si me ven por la calle No me salude, ¿eh? No me hagan roche ¡Ándate nomás! ¡Ándate nomás! ¡Fuera de acá! ¡Ah! Bueno, lo que sí Aquí les dejo a mi mami Mami, no te puedo llevar por ahora Lo siento ¡Chau! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué manera de estilar veneno esta mujer! ¡Qué diferente a su madre! ¡Claro, la abuelita es otra cosa! ¡Tan dulce! Sí, doña Emperatriz, no se preocupe Nosotros la vamos a cuidar ¡Ay, ustedes son tan lindos! No sé lo que le ha pasado a mi hija, ¿no? Tienen que perdonarla Ese galán con el que está La ha obnubilado ¡Ay! Esta casa es tan linda Una familia tan unida ¡No! Estoy muy dichosa de estar en este ¡No, por favor! ¡No se ponga así! ¡Ah! ¡No se ponga así! ¡No se ponga así! ¡Apenas puedo, me voy con mi hija Y me largo de esta casa de p***! ¡Listo! Ahora sí, impecable No sé por qué me esfuerzo tanto Por unas chocotejas ¡Oye! ¡No, estúpelo! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, para allá! ¡Vaya! 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 ¡Yo se conozco a tu colegio! ¡Te voy a ir a buscar a tu colegio! ¡Por eso! ¡Oye! ¡Mato! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué te pasa? Fíjate, no Fíjate, no Fíjate tú Me tengo que apurar Título 1 Artículo 2 Inciso 24 Apartado D Toda persona es considerada inocente Mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad ¡Shh! Tape ¿Ya ves? ¿Ya ves, Fernanda? Yo he estado estudiando día y noche Por Dios No, 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 no Te salió de chiripa A ver, ¿qué dice el inciso 23? Del derecho a la legítima defensa Por ende Considerando el ultraje Que acaba de ser perpetrado Hacia mi persona Con total flagrancia Y alevosía Yo declaro Constato ¡Ya ya, cállate, cállate, cállate! ¡No hay derecho, joven! ¡Cállate! A ver ¿Qué es un ave a Scorpus? ¿Un ave a Scorpus? Es un ave que va al gimnasio, pe ¿Ya ves? Solo sabes para porretear nada más No, 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 no Te estoy bromeando, pe Mira Un ave a Scorpus es algo así como que Por ejemplo, ¿no? Un pata cae detenido Entonces él tiene derecho a ser juzgado así al toque Nada más O sea, si es inocente Lo sueltan en guano Y si no Que le caiga el peso de la ley, pe ¿Qué tal? Más o menos Ya ves, Fernandita Yo con mi misa Elizabeth aprendo Claro, claro Porque te encanta verla ¿No? A la flaca esa ¿Qué tiene la rorosa que no tenga yo? Oye ¡No! ¡Fernanda! Pero por favor Fernanda Yo aprendo con ella Solamente mi misa, ¿entiendes? Tú eres mi chukisita Yo te quiero a ti Ella está en la computadora Nada más No te pongas celosa No estoy celosa Sí, claro Nada que ver Estoy molesta Pero estarás molesta contigo misma, ¿no? Porque yo estoy libre de polvo y paja Manita ¿Una reconciliación con su chiquitíngo? No Eh, Fernanda Hubo una fiesta en el barrio, pe Llegó un vato Llegó a Totó Llegó a Vato Félix ¿Sabes quién falta? ¿Quién? A todos lados, pe ¡Ya, pe, vamos, pe! No, no, no No, no Estoy molesta contigo No me hagas reír, ¿ah? Estoy molesta Por tanto No pienso apelar a la fidelidad de mi representada Y dejando de lado sus recientes deslices Vayamos al meollo del asunto La reparación civil Por tantos años Al lado de un hombre que no la valoró Que no supo darle su lugar Y que permitió que se fuera con otro hombre Según ley Le corresponde el 50% De todos los bienes Adquiridos durante el matrimonio Tú no te cansas, ¿no, muchacho? ¿No te das cuenta que es una causa perdida? Mi mujer me abandonó para irse con otro ¿No tiene nada que reclamar? La conducta de mi representada No tiene nada que ver con los trámites del divorcio Y por supuesto Tampoco te está pagando, ¿no? ¿Dónde trabajas, muchacho? Tengo una cartera de clientes Bastante apreciable No De verdad ¿Dónde trabajas? Tengo una cartera de clientes ¡Gracias! Buenas, el doctor Antonio Caballero Está reunido hace una hora con Luchito y con el señor de las casas Ay, ¿esas son chocotejas? Sí, pero no son para ti, así que no va a ver Claro, 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 como siempre Ah, pero miren a quién tenemos aquí Hola, reina, ¿viniste por lo del divorcio? No, he venido a tomarte foto a ese perfil tan fino Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo va todo? Para mí, muy bien, excelente Oh, qué buena noticia Entonces le quitaste su buena tajaca a la avestruz 50% por lo menos Dije, para mí, no para usted Reina, ahora Antonio es parte de nuestro staff de abogados Eso quiere decir que si quieres el divorcio, firmas como está Te queda sin nada Algo, pero deja la chocoteja Bueno, pero es lo que me importa, oye ¿Dónde te firmo? ¿Te firmo tu cochinada? ¿Dónde? 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 Acá, ya Ya Ahí está Ya estoy con los propios, la gana Gracias Yo me voy a mi vida con el Félix Que me dan una vida de reina como merezco Adiós Un problema menos ¡Ya! ¡Ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ay, ay. Fili, Fili. Estamos en el público, no me agarroches. No me importa la pasión, me consume. Mi amor, pero es que vamos a tener mucho, mucho tiempo para eso. Te tengo una buena noticia. Muy buena. Excelente, diría yo. Mira. Me divorcié. No le pude sacar nada porque mi abogado se me volteó. Pero no me importa nada de ese avestruz. Contigo todo va a ser nuevo, mi amor. Sí, claro, claro, pero... ¿Entonces te divorciaste? Sí, claro, como quedamos. Bueno, como quedamos, claro, sí, está bien, pero... ¿Y dónde vas a vivir? ¿Cómo que dónde? Sí, pues reina, te has quedado sin nada. No eres independiente, pero no tienes nada. Pero habíamos quedado en que yo sea libre, ¿no? Sí, libre e independiente, no que dependas de mí. ¿Y esa maleta? Ah, no, 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 no. ¿Qué? ¿Tú no me la vas a hacer otra vez, ah? Tú me dijiste que estabas loquito por mí. Sí, mi amor, y estoy loquísimo por ti. Me pareces una mujer increíble. Y quiero que viajemos juntos, que nos divirtamos. Y que disfrutemos de nuestra soltería. Ay, ay, que... En un momento pensé que me ibas a chotear. No, ¿cómo te voy a chotear, reina? No. Pero tampoco estoy buscando una esposa. Yo ya estuve casado. Y no me fue tan bien. Tu matrimonio también fracasó. Antes de divorciarte, debiste asegurarte un departamento, un carro, una buena cuenta en el banco, un trabajo. Felipe, yo no tengo nada de eso. Pero, reinita, no tienes nada de eso. Entonces, ¿cómo te divorciaste? Lo has debido pensar, pues, reina. Pero... Ay, no entiendo nada, oye. No, 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 no. O sea, no compré. ¿No sabes qué? Yo creo que es la languresia. ¿Podemos pedir algún piqueíto, algo para comer? Porque es... Claro, mi amor. Te confundí. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Pide lo que quieras. Un montón galante, tú sí. A ver, ¿quién será rico? Lo menos que puedo hacer es invitarte a la cena. Todo se fue buenísimo. Sí. Bueno, que la disfrutes, ¿eh? ¿A dónde vas? Nos mensajeamos. Félix, Félix, Félix. Señor de las casas, aquí tiene todo lo que me pidió. ¿Qué es todo esto? Todos los acuerdos, minutos y contratos que faltan firmar. Mira, muchacho, yo sé que me quieres impresionar en tu primer día de trabajo, pero yo ya lo firmé todos. Usted sí, pero la señora Maldini no. Pero yo soy el gerente general. Disculpe por querer hacer las cosas bien, señor de las casas, pero mientras la señora Maldini no le haya dado un poder absoluto, vamos a seguir necesitando su firma en todos los contratos de la corporación. ¿En todos? ¿En todos? En cada acuerdo, cada toma de decisión. Pensé que tenía una área encargada de eso. Sí, sí, la tenemos. Y justo en un momento vamos a tener una reunión. ¿Listo para la reunión, padrino? No, se casela hasta Nuevo Iso. Ok. Dime, muchacho, ¿cómo puedo hacer para declararla incapaz? Con la firma de su médico de cabecera. ¿Puede ser un psiquiatra? Si el deterioro es mental, ¿sí? Tía, pasa. Qué lindo que viniste a visitar. Ay, hijita hermosa. No, o sea, estoy tan feliz de verte. Gracias. ¿Y tu mami no está? No, se ha ido a comprar, pero ahorita regresa. Ah, bueno. Oye, tía, te veo muy bien. Te has recuperado, ¿no? Ay, sí, hija. No sabes eso de estar sin chamba. La verdad es que me bajó de peso horrible. No sabes. ¿Y ya conseguiste chamba? Sí. Frances me devolvió mi antiguo empleo. Claro. Con un muy buen aumento porque ahora somos la corporación Maldini. Maldini. Sí, claro. Francesca Maldini. Ay, pero sí tú la conoces. Ella me dijo que vino acá. Sí. ¿Qué haces trabajando para esa gente, tía? ¿Cómo que qué? Ay, Belén, no sé lo que te habrán contado, pero Francesca Maldini es una muy buena persona. Sí, su mayordomo bien raro, ¿no? ¿Conoces a Peter? Sí, bueno, más o menos. Lo que pasa es que la señora Maldini cuando vino se olvidó algo y fue a las lomas a devolvérselo. Y bien rara la casa del frente, ¿no? ¡Ah, los González! ¡Ay, Dios mío! Todos están locos. Bueno, no todos. Menos Charito. Ella es muy buena persona. Ay, pobrecita. ¿Pobrecita? Sí. Su vida es una tragedia. Hombre que le toca, le toca malo. Y encima se le murió la hija. ¿Se murió su hija? Sí. Tía, ¿puedes contarme más de eso, por favor? Sí, claro. La pobre chica murió en un accidente terrible en la carretera. Ay, hijita, te juro que yo te cuento absolutamente todo. Pero, ¿no tienes algo de comer? Es que me he venido en el bus y la verdad es que tengo la tripa pegada en la espalda. Sí, tía, anda a la cocina a agarrar lo que tú quieras. Abre la refri. Ay, gracias, hijita. Eres lo máximo. Déjame pasar un culo jamás. No eres bienvenido en esta casa. ¿Quién eres tú para impedírmelo? Solo defiendo los intereses de Francesca. Es que no te das cuenta, estoy de tu lado. Déjame pasar. Déjame pasar. ¿Qué está pasando? Peter, ayúdame a sacar a este indeseable de la casa. Pero es que no se dan cuenta, par de ineptos. Vengo en son de paz. Estoy de su lado. Yo también estoy preocupado por la salud de Francesca. Hay unos documentos que tiene que firmar. Yo soy su gerente general. Seguro que solo vienes por negocios. Señor Miguel Ignacio, su presencia puede deteriorar la salud de Madame. Deme los documentos, yo se los daré a firmar. Está bien, si así lo prefieren. ¡Lucho! Todo eso, página por página. Va a demorar años. Yo no creo que viva tanto tiempo. Bueno, ¿es todo eso o este papelito? Creo saber que es. Vamos. Ya no puedo. ¿Certificado de incapacidad? ¿Qué más podías esperar de un sujeto como ese, Peter? ¡Rápido! Reunión familiar. ¡Rápido! La pobre Charito ya no es ni sombra de lo que era antes. No hay un día que la pobre no llore. Ay, no, es una tragedia total toda su vida. Encima, Grace, que le dejan una bebé chiquitita. Y el joven Nicolás... ¡Ay, machurro! Ay, no, ¿sabes? Eso parece una novela, pero de esas bien tristes, súper tristes. Pero es la purita verdad. Esa vez la realidad superó a la ficción. Si todo eso es verdad, entonces lo otro... ¿Qué otro? ¿Otro plato quieres que te traiga, tía? Ay, hijita, la verdad es que no sé si deba. Aunque dicen que también quedarse con hambre hace daño, ¿no? Ya pues, hijita, anda, tráeme algo. ¿Velénica? ¡Lucifer! ¡Prima! ¡Ah, ¿cómo estás? Ven para acá, Ongy, cuéntame. ¿Qué le pasa a Beléncita que la noto tan confundida? Ay, hija, un viejo verde que la ha estado acosando. Pero ya me encargué de él. ¡Ah, pero tú has debido a llamarme entre tú y yo aplastamos a ese miserable! ¡Lo dejamos como puré! Mira, que yo lo vea nuevamente por acá. Ahí lo hacemos, pina. ¿Cuál es la verdad? ¡Cirle, ven! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Mi amor, prende! ¡Prende la luz! ¡Prende la luz! ¡Ay, qué pasa! No me vuelvas a apagar la luz. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, 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 Cirle, Cirle, ¿verdad? No puedo, no puedo. ¿Tienes mal oscuridad? ¡Llama, Richard, por favor! Lo más bonito de trabajar en casa es que no te tienes que poner tracos. ¡Pasa, mi amor! Hola. Tú debes ser la monga. ¿Está Joel?